Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de la Carta Social Europea de 1961. Vamos allá. Con carácter introductorio os comento que la Carta Social Europea fue adoptada y abierta a la firma y ratificación de los Estados miembros del Consejo de Europa en Turín, 18 de octubre de 1961. Su entrada en vigor se produjo el 26 de febrero de 1965 y actualmente cuenta con 27 estados parte. Ha sido reformada a través del protocolo de enmienda de 1991 y de la conocida como Carta Social Revisada de 1996 y completada a través de dos protocolos adicionales, el protocolo adicional de 1988 que incluye nuevos derechos y el protocolo adicional de 1995 que establece el sistema de reclamaciones colectivas. La carta garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales como contrapartida al Convenio Europeo de Derechos Humanos y se compone de cinco partes y un preámbulo con escasa sistemática. Ningún otro instrumento jurídico a escala paneuropea puede proporcionar una protección tan amplia y completa de los derechos sociales. La carta tiene una naturaleza híbrida o mixta, tiene una parte declarativa, los objetivos sociales que los estados miembros han de realizar a largo plazo y otra parte que contiene compromisos y obligaciones internacionales inmediata, aquellos que los estados se comprometen a realizar en ese momento. Su parte primera tiene contenido meramente declarativo y programático, señalando esos objetivos que los estados miembros perseguirán, utilizando todos los medios pertinentes posibles, mientras que las partes segunda, quinta y el anexo se dedican al contenido obligacional del instrumento. Así el contenido de los compromisos que efectivamente ligarán a los estados firmantes se encuentra en la parte segunda, el alcance de tales compromisos en la parte tercera, cómo se lleva a cabo su ejecución y otras reglas de vigencia en su parte quinta, el sistema para su control en la parte cuarta y las reglas de interpretación en su anexo. Muchos son los derechos reconocidos por la Carta Social Europea, ya que comentamos que tiene un alcance muy completo, junto al derecho al trabajo, a las condiciones de trabajo equitativas, al derecho sindical o a los derechos de negociación colectiva, la Carta Social Europea hace referencia a los derechos de niños y adolescentes a gozar de especial protección, junto a las trabajadoras, al derecho de personas disminuidas física o mentalmente a formarse y ver adaptados sus puestos de trabajo y al derecho a la familia a la protección social, jurídica o económica. Otros de los derechos reconocidos a través de la ampliación de 1988 son el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, sin discriminación por sexo, el derecho a información y consulta, el derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y entorno laboral y el derecho a la protección social de las personas ancianas. Todos estos derechos no son absolutos, ya que se prevé la posibilidad de suspensión por guerra o peligro público y también la posibilidad de establecer restricciones sobre algunos de estos derechos, pero siempre que las mismas sean en forma de ley y sean consideradas necesarias. La Carta se aplica a nacionales y extranjeros súbditos de otros estados parte que residan legalmente o trabajen regularmente en el territorio. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados que sean parte de la Carta? Es en este punto en el que la Carta muestra su mayor peculiaridad. El artículo 20 define estas obligaciones. La primera consiste en que cada estado está obligado a considerar de la parte primera dos objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados, pero con un valor de declaración. La segunda obligación será considerarse obligado al menos por cinco de los siete artículos siguientes de la parte segunda, el artículo 1, 5, 6, 12, 13, 16 y 19. La tercera de las obligaciones de los estados partes será, además, considerarse como obligados por un número adicional de artículos o párrafos numerados de la parte segunda, pero los que ellos elijan, siempre que el número total de los artículos y de los párrafos numerados no sea inferior a 10 artículos o a 45 párrafos numerados. Y, por último, la obligación de establecer un sistema de inspección de trabajo. Así pues, cada estado adapta la carta a sus circunstancias particulares. La carta cuenta con un sistema de mecanismos de control que son de carácter no jurisdiccional. Cada estado deberá remitir un informe bienal sobre el estado de las disposiciones aceptadas y otro sobre las disposiciones no aceptadas. En este caso, en los intervalos apropiados o a petición del Comité de Ministros. El protocolo adicional de 1995 incorporó a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales consultivas inscritas en el listado del Comité Gubernamental, entre los sujetos autorizados a presentar reclamaciones colectivas por la aplicación insatisfactoria de las disposiciones aceptadas. Es en estos supuestos en los que, si el Comité considera que ha existido tal aplicación insatisfactoria, remitirá un informe al Comité de Ministros, quien, a su vez, emitirá una resolución en la que se contengan las recomendaciones necesarias con las medidas a adoptar. En 2022, el Consejo de Europa ha aprobado la reforma del sistema de informes bienales y de los conocidos como informes ADOC, que entrará en vigor durante este año 2023. Existen dos órganos de control. El anteriormente conocido como Comité de Expertos, actualmente Comité Europeo de Derechos Sociales, formado por siete miembros designados por el Comité de Ministros, de una lista de expertos independientes propuestos por los Estados Partes, y el antes conocido como Subcomité Social Gubernamental del Consejo de Europa, actualmente Comité Gubernamental, en el que se encuentran representados los Estados Partes, cada uno con un representante, junto con dos representantes de las organizaciones internacionales de empleadores y dos representantes de las organizaciones internacionales de trabajadores. A estos podrán unirse también otros observadores a título consultivo. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.